Samsung Galaxy Note 2 es el nuevo phablet de la compañía coreana. Con la experiencia del modelo anterior y una versión en tablet, quiere seguir siendo la referencia en este formato. El tamaño apenas ha aumentado. Han sabido sacar un mayor rendimiento y meter un poco más de pantalla sin necesidad de que crezca más. Cae muy bien en la mano, pero resulta muy difícil llegar a todos los puntos de la pantalla con un pulgar. Cómodo para usar con calma, pero difícil si vamos andando. Aunque sobre el papel es pesado, tiene una buena relación de tamaño y peso. En los materiales nos encontramos con el plástico, que le da muy buena resistencia. La pantalla cuenta con una resolución de 720 x 1280 píxeles y un tamaño de 5,5 pulgadas. De nuevo, se apuesta por Super AMOLED, aunque en este caso no hay pentile. A la hora de leer texto, o ver imágenes y vídeo, la calidad es bastante buena. Por dentro, la renovación es notable. La combinación del procesador de 4 núcleos a 1,6 GHz, 2 GB de RAM y Project Butter en Jelly Bean nos dan un rendimiento excelente. Transiciones fluidas, aplicaciones que se abren al momento y muchas extras que aprovechan este procesador. Toda esta potencia se justifica con todos los añadidos que ha introducido Samsung, con el sistema multi-window, que nos permite abrir dos aplicaciones a la vez. Podemos elegir entre muchas, pero no todas las que tenemos instaladas están disponibles, aunque las principales como las redes sociales, Google Chrome o Gmail están disponibles. El SPM vuelve, y esta vez con más protagonismo. Podemos usarlo para tomar notas, pero también para hacer capturas de pantalla o para visualizar problemas de contenidos, en imágenes y vídeo. A la hora de usarlo, es bastante más cómodo que el del Note 10.1. La cámara apenas presenta novedades respecto al S3, sensor de 8 megapíxeles en la parte trasera y 1,9 en la frontal. La calidad de la imagen es buena y cuenta con varios modos, como HDR o panorámico, muy sencillo de usar. En resumen, Samsung ha vuelto a demostrar que el phablet es un formato muy atractivo. El tamaño es una corta pieza y habrá quienes les encante, pero también habrá otros que les resulte muy grande. Si estas dimensiones nos convencen, es un terminal ideal para quienes buscan tener móvil y tablets del mismo equipo. ¡Suscríbete al canal!